A mí se me hace que a don Ricardo se lo van a enfriar y no lo vamos a enfriar tú y yo. Todo el mundo confía en ti, te ganaste la confianza de la vieja de Miami, hasta de los colombianos. Vamos a independizarnos, Chema. ¿Y tú crees que me va a querer la banda cuando se entere que me quebre a su jefe? Si yo te dijera que me olvido de la boda y que me voy contigo a donde quieras, si vas a tenerlos para luchar por mí. El Chema. Mañana, 10 p.m. 9 centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo.